Es una pregunta para la mesa cruda, para ustedes que nos están viendo. ¿Será real esto? No es spoiler, porque realmente es un rumor que a lo mejor no es cierto, pero... Pero así pasaba con Tobey Maguire y así pasó con este Andrew Garfield. Lo mismo, salían los rumores. Era rumores, sí o sí. Eran rumores así que la gente no pensaba. Muchos llegaron a dudar que fueran a ser Tom Holland y Andrew Garfield. Esto es en el set de Doctor Strange. ¿De Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Doctor Strange 2. Y se supone que es una foto que se tomó en el set. Y este traje se ve chistoso porque es el traje que se pone Iron Man. Se pone este... El actor Robert Downey Jr. cuando sale de Iron Man para ponerse la... ¿Cómo se llama? Su armadura y todo eso. O sea, ¿es un Iron Man de otro universo? ¿Irá salido otra vez? Se dice que es otro universo y pues es este... Es un Iron Man que va a salir por allí, no sé. ¿Y te agradaría? Va a estar cagadísimo. Sí, estaría cagadísimo. Que si lo hiciera como... Porque yo ese rumor lo vengo escuchando desde hace más de dos años. Ah, que Tom Cruise haga Iron Man, que Tom Cruise haga el Iron Man. Ajá. Y a lo mejor lo van a sacar de cagada. ¿Quién sabe? Obviamente está desmentido, pero así como... Como desmintieron, como Andrew Garfield cuando le preguntaron si iba a salir en Spider-Man. En este dijo que no. Entonces así están mintiendo, ¿no? Obviamente para que se haga más el hype. Oye, ¿y entre los rumores no se habla si es este cameo o si sería actuación de varios minutos? No sé. No dicen, ¿verdad? No dicen, no. Eso no se sabe, no se sabe nada. Supongo que sería un cameo. No sé. ¿Cameo? No, no mataría lo de Toby y Andrew, ¿verdad? Aunque fuera cierto. No, no mataría lo de Toby y Andrew, ¿verdad?